DJ Chombo Eso está sabroso Oye pulata vámonos pa' la maca blaca Llego tu sato mi sarta gata Saca tus uñas y ataca Shaggy con flow y candela remata Y vámonos con su abrozura Esto es candela pura Mami mueve tu cintura Soltura, ricura Nena mueve tu cadera Que este baile quema Y gente bien prendida Las manos bien arriba Nena mueve tu cadera Que este baile quema Con este ritmo suenan Rappeando los candela Zumba, zumba, cadera Zumba, 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 cintura Zumba, zumba, cadera Zumba, 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 cintura Zumba, cadera, morena Que estás bien buena Zumba, cadera, morena Que estás bien buena Zumba, cintura Zumba, cintura Zumba, cintura Zumba, cintura Zumba lo que traigo estilo Zumba lo que traigo ritmo Pa' que goce mi gente La cosa está caliente Vente vamos a bailar con los chicos del alacrán Esto es pegajoso Esto es contagioso Vente vamos a bailar con los chicos del alacrán Esto es pegajoso Esto es contagioso Zumba, 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 cadera Zumba, 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 cintura Zumba, zumba, cadera Zumba, 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 cintura DJ K Gracias por ver el video.